¿Por qué tú no te encuentro, la rebeldía más rebelde? ¿Y el apagado de deseos, más fruto? ¿Y el apagado de deseos, más fruto? ¿Por qué tú no te encuentro, la rebeldía más rebelde? ¿Por qué tú no te encuentro, la rebeldía más rebelde? ¿Por qué tú no te encuentro, la rebeldía más rebelde? ¿Por qué tú no te encuentro, la rebeldía más rebelde? ¿Por qué tú no te encuentro, la rebeldía más rebelde? ¿Por qué tú no te encuentro, la rebeldía más rebelde? ¿Por qué tú no te encuentro, la rebeldía más rebelde? Gracias.